Mi amor, me tienes enamorado Erika Romero, te amo Un poco bruto que salí para la historia y otras cosas del colegio La profesora me ha llamado la atención y que por bajo rendimiento Pero que culpa tengo yo de haberme enamorado de una niña que me llene muy desconcentrado Y la profe me pregunta por las siete maravillas de este mundo Y yo respondo que mis siete maravillas son Son sus labios, su mirada, su sonrisa, su cabello que me hechiza Todavía me faltan tres de mí un minuto Es su boca, su dulzura y una voz que es mi locura No se enoje profesora Yo sé que me va a decir que estoy muy loco Ella sí me está fundiendo el coco Profesora, ayude a este loco que se ha enamorado de la hembra más linda Son sus labios, su mirada, su sonrisa, su cabello que me hechiza Todavía me faltan tres de mí un minuto Profesora Luis Carlos Correa Y Jorge García Monales Sentimiento Mani Ayó Ayó Es un David José Daniel Y María Celeste Ochoa Los hijos de Rola ¿Cómo podré olvidar el día que me sacaron por haber gritado esto? Recuerdo que la profesora me expulsó, dije por falta de respeto Pero qué culpa tengo yo de haberme enamorado de una niña que me tiene muy desconcentrado Y la profesora me pregunta por las siete maravillas de este mundo Y yo respondo que mis siete maravillas son Son sus labios, su mirada, su sonrisa, su cabello que me hechiza Todavía me faltan tres de mí un minuto Es su boca, su dulzura y una voz que es mi locura No se enoje profesora Yo sé que me va a decir que estoy muy loco Ella sí me está fundiendo el coco Profesora, ayude a este loco que se ha enamorado de la hembra más linda Son sus labios, su mirada, su sonrisa, su cabello que me hechiza Profesora, profesora, entienda que me enamoré Sergio Mario y Jaime Camilo Murga, mi sobrito Tamar Lucía y Luciana Quintero, qué bonitas ¡Ay!